Hola buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde está la sota de copas y es que se encuentra justo aquí debajo de la H Vale, vamos por aquí y justo en el inodoro la vais a encontrar Aquí la tenéis Recordad como siempre que si comentáis me uno Os voy a pasar una invitación a un grupo de discord gaming Dicho esto, pasar buen día y chau chau